Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Feli Pastrana, La Explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello trans, LGBT, mi vida en general, y estas cosas que se discuten cuando se habla del tema de la diversidad. Hoy les quiero hablar acerca de una sorpresa que me llevé en redes sociales hace unas 5 o 6 semanas, porque yo siempre me había considerado la única persona comediante abiertamente trans. Ojo, abiertamente, porque no dudo que hay en mil personas trans que están en comedia, pero pues a fin de cuentas lo que yo digo en escenario ronda alrededor del cómo, no sé, pues descubrí que hay una cantidad de beneficios al ser mujer, como que, pues por ejemplo, siempre tiene la razón. Mauricio Francisco no es un hombre de mujer, pero gente, lo que pasa es que yo soy transgénero, y cuando digo estas cosas que veo, ¿no? Ya veo miradas, ¿no? Así. ¿Tiene verga? No, güey, lo que yo tengo es transverga. Que de paso, si ustedes me están viendo bajo una roca, los invito a que suena a pasar por mi canal de La Explicatriz, donde estoy subiendo todos los videos de mis shows y cosas bonitas y entretenidas que voy aprendiendo o viviendo en los escenarios, para que luego no digan, no pude llegar a tu show y ya no sé ni siquiera de qué hablas en el escenario, Ophelia. En fin, me presentaron a esta chica que también es comedia desde hace unos 10 años, si mal no estoy, y también habla del tema trans, y su comedia es hilarante, es espectacular verla en escenario. Yo no nací mujer, un poquito de sorpresa estaría de puta madre por vuestra parte, queridísimo público de mierda. Bien, entonces vamos a hacerla otra vez y ponerle un poco de sentimiento, coño. Yo no nací mujer, lo sé, lo sentía súper fuerte. Con un pequeño tema de que está en Madrid. Así que como ya lo he hecho varias veces en este canal y lo seguiré haciendo, aquí les voy a una pequeñita entrevista que tuve con Elsa Ruiz, también conocida como Noah Constrictor, acerca de ser una chica trans que está en escenario. Y solo les quiero decir que ella es espectacular, le quiero robar todos los chistes y quiero, ojalá, darme chance de algún día presentar con ella en algún escenario o pues que por lo menos, no sé, algo haremos juntas, a ver qué se nos ocurre. Pero los invito a que estén una pasadita también por su canal, donde está subiendo videos de vlog y videos de comedia que están muy bien producidos, porque ella resulta que tiene un máster en cine. Ofelia, ¿por qué no estudiaste nada de lo que haces en la vida? Noah, Noah, ¿qué haces? Nada, está probando el bambú. Seguro que va a hablar de lloro de verdad y va a hacer chistes sobre su edad, porque claro, como no, es humorito. Así que diciendo ni más ni menos y para representarles a ustedes lo bonito que es Elsa Noah Constrictor Ruiz, ahí les va la entrevista. Hola, ¿qué tal? Cuéntame para la cámara de Ofelia Pastrana, ¿cómo te llamas? Bueno, para tu propia cámara. ¿Cómo te llamas, quién eres, qué haces, dónde vienes, a qué te dedicas y todo eso? Pues bueno, mi nombre es Elsa Ruiz, soy una chica trans de 29 años de Madrid, de España, y bueno, soy ilustradora, soy humorista, hago stand-up comedy, también un poco actriz y también soy youtuber y hago videos chorras para mi canal. Oh, qué cool, güey. Vete preguntando, no sé, haz tu trabajo, periodista, joder. Siempre he sido una persona trans en público, ¿no? No, hombre, desde que soy trans, pues sí, siempre he sido de manera pública, o sea, siempre he sido un poco directa y transparente, nunca mejor dicho, con mi entorno. O sea, lo empecé a decir poco a poco y bueno, es que yo ya de antes de tomar la decisión, de empezar mi transición, pues ya había una parte de mí que hacía vida de chica, porque parte del stand-up que hacía me creé un personaje de chica que se llama Noah Constrictor, que es un nombre que todavía mantengo para los monólogos, aunque ya dejaré de mantenerlo. Y digamos que de vez en cuando también salía con mis amigos como chica. ¿Sabes que hay gente que no es tan inteligente y no entiende qué quiere decir Noah Constrictor? ¿Nos puedes explicar eso? Pues a ver, Noah Constrictor es un juego de palabras muy chorra que yo pensé que se pillaría muy bien, pero resulta que hay gente que no lo termina de pillar. O sea, o hay gente que me dice, ay, como la serpiente, ¿no? En plan de, sí, es por eso. Muy bien, toma. Toma, toma una estrellita, lo has conseguido. Y nada, la coña, la gracia era que Noah Constrictor, porque el nombre me ha parecido mucha gracia. Aparte, las boas Constrictor, que son las serpientes, son serpientes que estrangulan y te matan abrazando. Entonces, es un poco muy ilustrativo, parece que es algo muy, ay, me está abrazando. No, te está preparando para comerte. Hay ya muchas serpientes que matan sin veneno y mucha por ahí que mata con veneno, pues no. Las Constrictor matamos con mimitos, con abrazos. ¿Estudiaste para estar en escenarios, Elsa? ¿O como que casualidad te topaste con eso? Pues yo estudié audiovisuales, estudié comunicación audiovisual con máster en cine, he hecho mucho corto, tanto actuado, dirigido... ¿Quiénes un máster en cine? Sí, tengo un máster en cine, nena, sí, oh yeah. ¡Mami, no es grave! Estas dioptrías no son por postureo, estas dioptrías son de verdad que hay que ganárselas. Y nada, bueno, estudié audiovisuales y la facultad, empecé en la radio de la facultad con un compañero, con mi amigo Borja, que teníamos un programa de humor muy absurdo, él es actor de doblaje y aparte es un imitador de voces fantástico y hacíamos un programa muy surrealista, muy absurdo. El que era nuestro técnico de radio en el programa, que era el becario de la emisora de la universidad, pues le pareció muy gracioso lo que hacíamos y nos dijo que si queríamos participar en su programa, que también era de humor, un programa que tenía con varios compañeros. Y Borja dijo que le hacía imitaciones y que yo quería hacer monólogos en la radio. Y entonces uno de los compañeros me sugirió, oye, yo conozco un sitio donde podías hacer monólogos y te preparas un texto tal, aquí en Madrid, por la zona de la Latina. Eso fue el 22 de junio de 2006. Lógicamente, en aquel entonces, todavía no había tomado la decisión y empecé a hacer los monólogos como chico y la verdad es que me enamoré de hacer monólogos y del estándar. No manchis, llevas una década de hacer chico. Yo soy súper novata, entonces... Hombre, pero de manera, o sea, desde que empecé hasta ahora 10 años, de manera, digamos, más profesional, de manera más continuada, pues hará, pues... Me parece excelente porque quiere decir que mi futuro va a ser como el tuyo. Voy buscando mis lentes, ¿tienen que ser gruesos? Espero que económicamente tu futuro sea mejor que el mío en comparación de 10 años ahora, ¿vale? Porque tampoco en ese sentido de hacerme millonaria haciendo stand-up, pues no ha ocurrido. Estamos trabajando en ello, pero de momento, lo que es de momento, ahora, a día de hoy, no ha ocurrido. Hace poco leía de un show que tuve, leía las críticas que habían dejado en la página donde podías comprar las entradas, que te dan la oportunidad de ver las críticas, que la gente pueda dejar críticas sobre el show. Y había una que me asombraba porque yo hago mi parte, que es cuando hago show en solitario, es la parte primera, que es más comedia, comedia, de temas más mundanos, y la segunda parte es todo con la temática trans, desde una perspectiva cómica, porque es estándar. Entonces habían dejado un comentario, además era una gente que escribía en mayúsculas todo, lo que nos quiere decir ya que es una gente, pues, que... pues eso. La primera parte muy bien, pero la segunda demasiado reivindicativa. No debería tocar estos temas en un monólogo. Precisamente porque molesta y porque tiene que ser conocido, tengo que tocar la temática trans en el mismo monólogo. Parece que es, digo, bueno, escribí mayúsculas, pues si acaso no me oye o algo así. Es como esta gente que grita a la tele en los concursos, ¿sabes? La gente es muy rara, la gente, o sea, no es consciente de lo que se nota cuando haces esto. O sea, cuando te quedas mirando a una persona o cuchicheas, o sea... Lo que pasa es que yo soy muy gamberra y, por ejemplo, si alguien se me queda mirando... Yo me le quedo mirando. Yo ya tengo el ojo un poco entrenado y de repente un día iba por la calle, iba hablando con mi madre por teléfono, con mi madre y tal, 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 y pasa una parejita delante de mí y el chico ya me había hecho una mirada de... tal. Y entonces yo me paré, me di la vuelta y a veces que se dieron la vuelta, empecé a saludar, se dieron ellos la vuelta y hicieron como así y siguieron andando. En plan de... os he visto. No solo eso, sino que te ganaste tus lentes para poderlos ver. O sea, necesitas que hagan su trabajo. Y me acuerdo una vez que fui a un Primark, a la tienda de ropa, o Primark, como lo profiráis. Unas chicas se me quedaron mirando la fila para pagar y luego cuando fui a pagar yo, me quedé al lado de las chicas estas. Como yo soy así y que me reboto mucho y aparte a mí me gusta que cuando estoy... Cuando algo me molesta tal, soltarlo para poder continuar con mi vida. Let it go, let it go, como diría mi tocaya Elsa. Entonces acabé diciendo muy alto. Digo, ¿sabes lo que más me molesta de la gente que no sabe disimular? Era un grupo de chicas que tienen peores piernas que yo. Y me miraron y se quedaron como un poco de... Digo... Cuéntame un poquito, porque mucha gente que ve este canal vive en México, ¿no? O vive en Latinoamérica y siempre está este tema de en el mundo desarrollado todo es mejor. Pero ahorita me estaba diciendo justo que, por ejemplo, ya había problemas de hormonas. Y te voy a decir algo. A nivel mundial, por lo menos a nivel latinoamericano, está este tema que se están acabando las hormonas. O sea, que hay tanta gente trans ha habido del clóset este año y pasado que hay escasez de hormonas. Y pues yo tengo muchos amigos que están en pánico ahorita. Cuéntame un poquito acerca de la vida trans. Por lo menos dónde estás, ¿sabes? Yo vivo en España, en concreto en Madrid, en Madrid centro, que es una de las ciudades más grandes. Es la capital de España. Y vivo en la ciudad-ciudad, o sea, en el centro-centro. Estoy en el... Tú pones la chincheta en el centro, en el mapa de España, pues la chincheta, si la levantas luego, estoy yo pegada. Y vivo en una ciudad grande, es una ciudad muy grande, es una ciudad muy abierta, muy cosmopolita. Vivo al lado de... En concreto vivo al lado de Chueca, que es el barrio gay de Madrid conocido... ¿Se llama Chueca? Sí, vivo al ladito. El barrio gay más conocido de España. Y vivo en una zona que se llama Malasaña, que es donde están todas las tiendas, todos los modernos, todos los hipsters... La gente que usa lentes de pasta... Sí, todos los branks a precios desorbitados. Si es un desayuno, joder, ¿qué os pasa? Es un puñedero de desayuno. Que cuelga sus dibujos detrás de su cama... Sí, esa gente gafa pasta, que cuelga dibujos detrás de su cama, que se graba vídeos para colgarlos en YouTube... Esa gentuja, ¿sabes? Ese tipo de gente a la que odio y que si me encontrara una persona así, la mataba. Este... ¿Pero vives sola, no vives... Vivimos cinco personas y llevo aquí dos años y medio. Y la verdad es que, claro, yo entro al piso como antes de mi transición. O sea, yo mi transición la he empezado in situ en este piso. Ya de la gente que originalmente estaba en el piso, porque se han ido renovando a los compañeros de piso, solamente queda una. Y la verdad es que bien, o sea, ningún problema. Lo aceptaron la gente que estaba en su momento muy bien. Y la verdad es que yo tengo mucha suerte, o sea, porque mi entorno es muy positivo. Tanto mis compañeros de piso, como la gente con la que trabajo, como mi familia... Pues es un entorno fantástico, es un entorno maravilloso. Y ya que estamos, mandarles un beso a todos por... Gracias por... Por estas cosas, porque... Lo que... Tengo nombre de princesa Disney, pero lo que está siendo un cuento Disney es como lo que está siendo mi vida. Está siendo muy bonito. Y la verdad es que así es más fácil subirse a un escenario y hacer reír a la gente, porque... Yo no me considero un ejemplo para nada, pero opino que hacen falta referentes muy positivos en todos los aspectos. Y yo creo que puedo ser un referente muy positivo, porque mi entorno lo es. Y me está ayudando muchísimo a ello. Lo podemos hacer más bonito, y tengo un entorno muy positivo, y se lo agradezco a todo el mundo. Y... Y quiero la paz en el mundo. Ya está, gracias, Mi. Este es mi unicornio, Mi. Mi, saluda. Y nada, tiene Instagram. Sí, yo creo que también... Es que el unicornio... El unicornio. Pero el mío... El mío mola mucho más, porque es Puppet. ¡Ay, no! ¡No, me muero! ¿Cómo se llama tu unicornio? Mi. M-I-I-I. ¡Mío! ¡No! ¡Eh! Me lo regaló alguien muy especial, y es como mi bebé, es mi pequeñajo. Y le hicimos Instagram y le hacemos fotos en sitios. Además como... Como digo yo, mis monólogos, me encantan los unicornios, porque es un animal con el que me identifico mucho, porque yo misma me considero un unicornio con el cuerno desplazado. ¡Ay, qué ternura! Oye, las fotos que toman el lugar es... No chupes cámara, que están hablando con mamá. ¡Mii! ¡Venga, adiós! ¡Y adiós! ¡Mii! ¡Tres! ¡No! No sé si quieres como tengas algo para compartir de ese proceso, si llevas mucho tiempo en escenarios, este, como viendo por dónde, o si ya tienes como esta como rutina que... Pues sí, claro, es lo que hago, nadie me lo pregunta, me explico. Para la gente que lo quiera hacer, digo... Hombre, yo siempre procuro escribir, si te quieres dedicar al stand-up, o sea, lo más importante es escribir mucho, hay bastantes libros buenos por internet de los que te puedo dar pautas y demás, unos pequeños manuales para que conozcas, que veas mucho stand-up de profesionales, sobre todo de gente de Estados Unidos. De gente de Estados Unidos, que hay gente muy buena y muy gamberra y que hacen un humor muy negro, que hay que hacer un humor diferente, no para que se ríe todo el mundo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho tocar el tema trans en stand-up porque muy poca gente lo ha hecho, o sea, o alguna pelirroja mexicana, ¿verdad? Pero es un... es un... es un mundo que no se ha tocado y que es muy bueno para dar tu punto de vista con algo que estás viviendo. Bueno, como artista, pues no me fue difícil porque mi familia siempre creyó en mí, mis padres me pagaron la carrera universitaria de comunicación audiovisual, de hecho, la idea de estudiar audiovisuales me la dio mi padre, un mesito papá, y ellos me apoyaron en mi decisión y nada, siempre me han dicho que me busquen hasta que pueda vivir de esto, que me busque otros trabajos y más, que pueda complementar, pero ellos fueron los primeros que iban a las actuaciones y aplaudían más que nadie. Porque te dijeron que te consigas un trabajo para pagarte la vida y tengo mera curiosidad de qué te conseguiste como trabajo para pagarte la vida. Pues lo de mi trabajo, mi último trabajo que estuve así de ir a una oficina, estar unas horas y demás, trabajé en una empresa durante casi tres años, una empresa que era el padre de una gran amiga mía, mi amiga Virginia, la que quiero también un montón, que ha sido un gran apoyo en mi transición. Y a la empresa yo empecé a trabajar como antes de la transición y nada, estuve trabajando en varios departamentos y finalmente estuve trabajando en una revista que se edita aquí en España que se llama One, como uno en inglés, One. Y el último, o sea, yo empecé mi transición cuando ya estaba en el trabajo este, llevaba dos años en ese trabajo y le conté mi situación a mi amiga, su padre es el dueño de la empresa y es el jefe, yo le conté a mi amiga la situación, digo, ¿en el trabajo me va a poner algún problema? Y dice, no, para nada, no te preocupes, que mi padre es una persona muy abierta y no te va a poner ningún problema. Y llegó un momento en el que lo dijimos para que yo pudiera ir como yo, porque era la última frontera que me quedaba de salir del closet trans. Entonces, pues, nos llevamos a comer al padre de mi amiga por ahí para contarle, le decimos que tenemos que contarle algo, decidimos que le llevaríamos a comer por ahí, porque como había una relación previa de confianza, era mucho más cercano que hacerlo en la frialdad en el despacho o en la oficina, nos lo íbamos a comer, mi amiga vino conmigo para matizarle un par de cosas o para ayudarme, tal, al fin, al cabo es su padre y le conoce mucho más. Y nada, este hombre es una persona educadísima y nada, me hizo un par de preguntas, me dijo mi amiga, llévate algunas fotos que tienes como Elsa para que él le ayudemos a que lo vea visualmente y que no se haga una idea preconcebida en la cabeza. Y dijo, bueno, pues, ¿cómo quieres que hagamos esto? Digo, me gustaría hacer una pequeña reunión, si es posible, en la oficina, que tú como jefe lo explicarás un poquito, que yo matizaré algunas cosas y después, como es una empresa muy pequeña, unas 20 personas, siempre que había un cumpleaños o alguien iba a tener un bebé, o sea, una buena noticia, siempre alguien traía pastelitos o algo para comer, para compartir con los compañeros. Entonces, Virginia y yo pensamos que el día que lo dijera la empresa, pues, llevar pastelitos o algo para picoteo, para celebrar esta... Para que los compañeros sonrían. Técnicamente es como otro nacimiento, ¿no? Entonces era un poco eso. Entonces fue, la verdad es que fue muy bonito, él hizo la reunión, lo explicó, tal, tal, tal. Te imagino levantando una copita, golpeas la copita, ting, 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 bueno, a ver, Elsa es como un unicornio. No, eso ya, eso ya, eso ya va, en fin. Y la verdad es que fue muy bien, hizo la reunión, la gente preguntó, ¿Elsa a partir de ahora, tal? No hubo preguntas raras, la pregunta más así, me lo dijo un compañero, un jefe de departamento, que me dijo, solo te voy a hacer una pregunta, lo de Elsa es por la de Frozen, es que tengo dos niñas pequeñas y me da curiosidad, digo, no, es que me gusta el nombre y también es por mantener iniciales, porque mi nombre de chico también empezaba por él. Y nada, y luego una de las reacciones más bonitas fue del redactor jefe de la revista, de Javi, que siempre teníamos bromas y comentando trocitos y frases de capítulos de los Simpsons, y entonces me dijo él, solo tengo una pregunta, ¿vas a seguir diciendo frases de los Simpsons? Y digo, sí, claro, eso no tiene por qué cambiar el absurdo, y dice, entonces me da igual, ¿sabes? Entonces, era, pasaron cosas muy graciosas porque, claro, o sea, yo me lo tomo con sentido de humor y como eran compañeros y talla de confianza, pues había muchas coñas. Como era una revista de moda de hombres, una revista de estas de tipo Squire y eso, hubo una temporada en que yo me encargaba de recibir los materiales de promoción que íbamos a sacar en la revista y me mandaron una caja de productos para hombre de Axe, entonces yo llegué un día y me dijeron las chicas de recepción, Elsa, ¿ha llegado este paquete a tu nombre? Y tal, digo, vale, tal. Y entonces lo abro en la redacción y eran todos productos de, pues, Aftersave, de sobrante, están todos para hombre, la abro ante mis compañeros, digo, a buenas horas lo mandan, no, ahora, ahora que doy el cambio, ahora empiezan a mandar cosas estas, pues menuda faena, y era muy divertido. Bueno, responde lo que te nazca, responde, bueno, es una pregunta acerca de tus genitales, mentiras, mentiras. No, responde lo que quieras responder acerca del tema, pero es que hay mucha gente que le muerde la curiosidad en la Ciudad de México por saber si en Madrid las quesadillas se venden con queso o sin queso. Uff, es un tema importante de opinión pública, es normal, hay las que yo he probado, sí, y bueno, hay sitios en los que, hay, hay sitios en los que seguramente si lo pides te las puedan poner sin queso, pero entiendo que es un debate que está ahí en México, en las calles, y que es importante, o sea, las hay, pero si yo creo que si especificas que te las pongas sin queso, puedes conseguirlo. Si quieres decir algo en particular, como voten por mí al 04422, o envíenme regalos, o yo les dibujo algo... Pues si queréis seguirme, tengo mi YouTube, Noah Constrictor, Noah, N-O-A-H, Constrictor, separado, en Facebook, en YouTube, y luego en Instagram y en Twitter, n-constrictor, arroba n-constrictor, en mi Instagram poco mucho selfie, también fotos de mis ilustraciones, por si os apetece, y hago encargos de ilustraciones, y mandamos a todo el mundo, pues sí, worldwide, como... Somos transatlánticos. Ay, madre mía, quiero ir, quiero ir ya a estar allá. O sea, deberíamos de hacer cosas juntas, y haremos, haremos cosas juntas. ¿Nunca te han puesto la canción del Noah, Noah? No, me han puesto la de Frozen muchas veces. Pues muchas gracias por venir a mi reputable Sky. Sí, muchas gracias a ti por invitarme, el plató es precioso, me he sentido como en casa, en este plató maravilloso que tienes montado aquí en España, en Madrid. Y te digo algo decorado con tus dibujos, ¿cómo ves? Sí, en plan, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que, en plan, eres buena? Eres muy buena. Oye, muéstranos un dibujito, muéstranos un dibujo, tú cualquiera, si quieres agarra uno de atrás o uno así, creo que solo... Vale, pues... Un segundo. A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, uy, que me caigo. Ahí estoy de entrada. Bueno, pues algunos de mis dibujos, pues bueno, yo me suelo dibujar bastante a mí. Y esta soy yo, montada sobre un unicornio... Es un unicornio que fuma. Es un unicornio malote. Es un unicornio gamberro que fuma. Soy yo sobre un unicornio. Y nada, me gustan mucho los unicornios. Este es un dibujo de una exposición que voy a inaugurar hoy en Madrid. Que es una exposición sobre músicos de rock. Y tengo este David Bowie. Y bueno, también me gustan mucho, pues eso, de películas y de serias de animación. Aquí tengo un Kang de los Simpsons. ¡Wow! ¡Qué cool, güey! Los dibujos animados me gustan mucho. Tengo aquí uno del Inspector Gadget. Y luego también uno de mis favoritos, una de mis temáticas favoritas son los monstruos clásicos de películas de la universa. Y aquí tengo a Frankenstein con la novia de Frankenstein. Que además, la actriz que hacía en la película de la novia de Frankenstein, del 30 y algo, de 1930 y algo, la actriz que hacía de la novia de Frankenstein se llamaba Elsa. Era Elsa Lanchester. ¡Ay, qué cool! Que la gente piensa, ¡ay, te llamaste Elsa como la de Frankenstein! También me llamó Elsa como la actriz de la novia de Frankenstein. ¿Le estás diciendo Frankenstein a tu novia? Porque ella te escucha. Yo tengo más cicatrices que ella. Que consta que tu novia es una chica muy bonita. Y vota. Bueno, corta. ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! El saldo máximo. Me encantaría poder tener quizás llamadas semanales o algo así con ella y transmitirlas o ver... No sé, algo se nos puede ocurrir. Térense una pasada por su canal. Ella también está llevando su transición y también está hablando del tema trans, pero además es comediante de primera. Y si no, pues por lo menos denle un follow en Twitter y mándale un abracito cariñosito de estos que nos mandamos entre la comunidad. ¡Los quiero! ¡Vámonos con las preguntas! Fabiola Puz nos dice que ella y su esposo decidió no tener hijos y que aún así la gente le dice que no son familia. Alexis Van Buren dice que soy tres jokoro porque atravesa su corazao. Y como dice el amigo Edo, tome su like y su abracito, buen hombre. Joao Guerrero pregunta que a qué edad se le pueden hablar a los hijos del tema, ya que tiene 25 años y dos hijos, uno de siete y uno de uno. Manda saludos desde San José de Costa Rica. Un abrazo a San José. Yo mira el tema de que los niños lo sepan. Yo creo que también tiene que ver un poco con su propia curiosidad. Ten en cuenta que para ellos es bastante más fácil de procesar, porque como es nuevo, igual lo van a aceptar tal cual como tú le dices que arriba, es arriba, abajo, es abajo y que las cosas golpean. Solo que a la hora que ellos te hagan la pregunta o en el momento en que sea eso, justo el momento de platicar, ten en cuenta en que es mejor usar su propio lenguaje y en últimas, mientras más temprano, mejor. Yo creo que más que hablarles del tema per se, yo más bien lo normalizaría. No es a fin de cuentas. Si hay alguna situación donde mostrar que hay dos mamás o dos papás en una familia, pues ya tomarlo como normal y ya que ellos crezcan con eso sin como tanta leyenda. Ahora, ten en cuenta que yo no soy psicóloga ni experta en este tema, pero por lo menos es lo que hubiera querido que hubiera sucedido en mi familia. A mí me choca que, por ejemplo, tanta música sea heteronormada. No, la música es cuando un hombre a una mujer y que todo el día se hable del matrimonio y de que el matrimonio es el hombre y mujer. Y luego cuando creces es de, o sea, como dos personas que no son hombre y mujer se pueden casar. Sería bonito que no se tenga los normalizados de chiquitas. Ángel, uno dice. Nos recuerda que antes existían programas para normalizar o corregir a la gente zurda, que me parece absurdo, ¿no? Que los obligamos a la derecha y que te dice que en muchos casos le amarraron el brazo izquierdo para forzar a los niños a la mano derecha. Eso, eso de dónde sale? Es de qué? O sea, como que me imagino algún científico del 1910 diciendo eso no es normal. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, es que cómo dejan, cómo se toman esas decisiones? Luis Medina dice que tranquila, mi cerebro no puede captar tantas ideas con la velocidad con la que lo dices. Ya sé, hablo rápido, es un tema. YouTube, si quieres, te deja desacelerar la velocidad con la que se muestra el video a lo suficiente para que sea también entendible. O si no, te invito a que simplemente lo repases varias veces. En últimas siento yo que no sé, siento que los videos serían muy largos y los hablo lentito. Entonces me gusta mantener ese ritmo así. Camila de Recetas de Luz en Tiempos de Crisis nos dice que no entiende quién puede ser un profesionista y dar terapias de regresión LGTB y pide que se le pide directamente que le quiten su celula profesional o que le remue a su título. Y ahí le Franco dice que no solo los valores, el código ético del psicólogo. Y hay que tener en cuenta que esta situación es un poco compleja porque hay gente que dice que de verdad hay que normar. No son las mismas personas que cuando ven que alguien es hiperactivo en vez de aprender a llevar la vida con gente de modos hiperactivos. No es broma, o sea, gente que baila y estas cosas. No es mucha gente que está en el ámbito de expresión corporal. Pasó por tener una niñez de ser considerados hiperactivos. Es la misma gente que los medica. El test más visto de la historia, si mal no estoy, trata de un psiquiatra quien cuenta la historia de cómo se le acerca a una niña, bueno, la mamá de una niña, y le dices que mi niña tiene hiperactividad, ¿no? Entonces le recetaron X y Y medicinas. No se las quiero dar. ¿Qué hacemos? Y el psiquiatra entonces lo que decide es recomendar que la saquen de su colegio y la lleven a una escuela de baile, ¿no? Hoy, hoy en día esa niña resulta que es top 10, las mejores bailarinas de ballet del mundo. Y ella en su escuela decía por fin encontré cómo comunicarme con gente que sea de mí, pues como de mi misma naturaleza, ¿no? Entonces es un tema de cómo estamos acostumbrados a que tenemos que normar y tenemos que mermar y tenemos que estandarizar las cosas por un tema de control. Y esa escuela yo creo que se está rompiendo, pero pues que antes a lo mejor era necesaria. O sea, si se hubiera podido vivir tan libre hace 20, 30 años, a lo mejor este pensar que hoy en día se considera postmoderno, igualitario y demás, pues hubiera establecido antes, ¿no? También estamos, estamos enfrentados con el tema de reeducar una escuela que existe hace cientos de años y pues ni modo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, que le quiten uso de la profesión, por lo menos que lo prohíban. No hay muchos estados en Estados Unidos que han prohibido las terapias de regresión. Michelle Martínez dice las mujeres trans que le gustan los hombres salen con hombres heterosexuales o con hombres homosexuales. Y dejando de lado que si existe la pansexualidad o como dice mi amiga María Volkova, que estuvo entrevistada hace unos episodios, que ella su mamá le preguntó, ¿y con quién vas a salir? Y ella decía, pues con gente que no tenga pedos, wey. Y ya dejando eso de lado, yo creo que un hombre homosexual no quisiera salir con alguien que se identifique como mujer, ¿no? A lo mejor eso le desclasifica su posición homosexual y yo no quiero ser heterosexual o alguna bobada así. Pero si una persona se identifica como mujer, pues lo evidente es que si sale con un hombre, ese hombre se identifica como hombre, pues sería una relación heterosexual, ¿no? Una mujer trans, o sea, una mujer con pene, bueno, una mujer trans con pene y un hombre trans con vagina técnicamente es una relación heterosexual. ¿Qué hubo a la iglesia? ¿Qué hacemos ahí? Pavel Rivadeneira dice que no entiende lo de cis. Entonces, ahí te va. Trans viene del latín de atravesar. Cuando atraviesas el vestir que se te asignó al nacer, eres transvesti. Cuando atraviesas el género, tu expresión de género que se te asignó al nacer, eres transgénero. Y si el sexo importa en este churrusfusco de cosas y decisiones, o sea, si te importan tus genitales, si son parte de la mezcla, eres transexual. Mucha gente diría que eres transexual si te operas. Yo digo que no hay que ser tan elitistas y decir solo si tienes el dinero para la cirugía, te podría considerar transexual. Si no más bien es si los genitales son parte de la mezcla, eres una persona transexual y esa es la definición estricta. Cis viene de latín de alinear. Entonces, si tú te alineas con el género que se te asignó al nacer, eres cisgénero, que la gran mayoría de la gente es cisgénero. También eres cisvesti y también eres cissexual. Entonces solo ten en cuenta que si no eres trans, eres cis. Carlos Charis me pregunta primero acerca de Victoria Volkova y dice que le choqué un poco porque personalmente a ella le cae mal y sus fans ni se diga. Y solamente quiero decir de mi cómic video. En mi caso un rato fue cuando comenzó. Él fuimos roomies y ella comenzó su carrera aquí. Le tengo mucho cariño a cómo ha llevado su carrera. Me parece que se merece mucho respeto por haber sido. Se agarró de las garritas y creo como un imperio youtuber. Entonces le tengo mucho cariño por eso dejándose de lado. La verdad es que vendía no hablo nada con ella. Yo creo que llevo un año y medio, casi dos de no saber de ella y no haberla visto. Entonces no sé. En fin. Y luego Carlos también pregunta que dice que en su trabajo existe una mujer que decidió ser hombre. Yo creo que más bien siempre se consideró hombre y decidió vivir o expresarlo. Pero bueno, y si le gustaron los hombres, seguía siendo heterosexual y muchos chicos trans, que sería el caso, que salen con otros chicos, se consideran homosexuales. Y eso es, a fin de cuentas, un hombre que sale con nombres homosexuales bajo la definición estricta, dejando de lado nuevamente que existe la pansexualidad y los gustos, los diversos, que que este binario estricto. No alguien que se llama Megatania dice que yo soy todo un fenómeno y que soy una ciberluca. Amor spray dice que una y una chica trans que dijo en algún video, seguramente, o que lo comentó, que lo ha dicho en público, que si tú usas el pene como hombre, entonces ya dejas de ser mujer. O sea, si penetras no y a ver, yo he escuchado esto mucho, de hecho. Y siento yo que es muy básico. Es un pensar un poco como reduccionista, porque seguro, según esta mujer trans, entonces lo que determina si eres mujer o hombre son tus genitales. Y sabes quién más dice eso? Los misóginos que dicen que la mujer solo vale por su vagina y que todo lo demás no importa. Entonces no sé, yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero si ya lo dicen en últimas, más que corregir, pues a fin de cuentas, si ese es su sentir, pues en la diversidad hay que permitir cosas que no nos gustan y yo quién soy para corregir esa chica. Pero en su definición estricta, yo creo que ser mujer es bastante más que tus genitales. Chero pone y dice y si nací mujer, pero me concibo y me siento como un hombre, pero no deseo hacerme la cirugía de cambio de sexo futuro porque amo mi vagina, me hace transgénero o transexual. En la definición estricta de las cosas te hace una persona transgénero porque no tu sexo no importa en la mezcla. No, no sé, no te vas a operar el sexo y ya, pues ya yo, yo soy así. Yo soy una mujer con pene. Nunca me quiero hacer la cirugía de cambio de sexo y pues ya a la verga. Ha! Literal, en fin, recuerda que todo esto son definiciones estrictas. No hay que ser tan psycho y nazis con que solo si haces eso, solo si haces aquello. Es como considerarlo como descripciones que puede que cumplan como puede que no. Y si no cumplan a la perfección, pues no pasa nada. No hay que tener metes abiertas y ser más relajados con estas cosas. Pero en la definición estricta del libro, una persona transsexual es cuando importan los genitales en la mezcla. Yo soy Felipe Pascaro. Besitos de comentarios y escríbanme cómo vieron este video y escríbanle a Elsa.